Bienvenidos amigos, gracias por darle like a nuestros videos y suscribirte a nuestro canal. Los aficionados del Olimpia pueden estar tranquilos. Después que en las últimas horas desde Argentina se hiciera fuerte el rumor que Pedro Troglio era uno de los candidatos más fuertes para convertirse en el nuevo entrenador del club atlético independiente, el equipo argentino hizo oficial la llegada de Carlos Tevez para que comande el banquillo técnico. Por lo que Pedro Troglio sigue firme en el banquillo del Olimpia. El reconocido entrenador hondureño Ramón Enrique Maradiaga ha sido oficialmente presentado en su nuevo rol. Esto ocurre después de haber renunciado a su puesto como director técnico de la Real Sociedad de Tocoa. La noticia fue confirmada por el comisionado de la Condepor, Mario Moncada, quien autorizó la transición de Maradiaga a una función de coordinación a tiempo completo. La publicación oficial de la Condepor expresa. El comisionado de la Condepor, Mario Moncada, dio la bienvenida a su equipo de trabajo al entrenador hondureño Ramón Enrique Maradiaga, quien asumirá a tiempo completo la coordinación de programas juveniles deportivos de la institución. El entrenador del Inter de Miami Gerardo Tata Martino tiene en sus planes la solicitud del ascenso de categoría para un jugador hondureño que actualmente pertenece a la academia del equipo. El jugador en cuestión es el centrocampista hondureño Ricardo Montenegro, quien forma parte del club de la MLS NextPro y ha estado ligado a la institución durante un año. Montenegro de 18 años es de ascendencia hondureña por parte de sus padres, lo que le brinda la posibilidad de ser elegible para representar a la selección nacional de Honduras. Tata Martino ha dirigido sesiones de entrenamiento con el primer equipo en las que ha incluido a Montenegro durante un periodo de dos semanas, aprovechando la oportunidad para evaluar sus capacidades y determinar su potencial para ascender al equipo principal. De quedarse con el primer equipo se sumaría al también catracho David Ruiz y sería el segundo hondureño que estaría jugando al lado de las ex estrellas del Barcelona. El club italiano Especia que compite en la Serie B ha demostrado un interés firme en fichar al hondureño Rigoberto Rivas para la presente temporada, en caso de que el rellina pierda su categoría y descienda a la Serie C. Según información, el futbolista catracho está considerando tomar esta oportunidad, aunque debe aguardar los resultados del Consejo del Estado que se celebrarán el próximo 29 de agosto. Cabe recordar que la rellina fue sentenciada a descender a la Serie C a causa del impago de una deuda con el tribunal de quiebras. Y si pierde su categoría, todos los futbolistas serán agentes libres, incluyendo al catracho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!